Ya casi es primavera Hay flores en el jardín Del frío ya nada queda Y no más que no vuelves aquí Ya casi se acaba marzo Y empiezo a sentir que es abril Que el día de mi cumpleaños De regalo quisiera pedir Por favor, que su amor Regresar aunque sea solo un ratito De los dos, solo yo Se quedó aquí más muerto que vivo Que al dolor He aprendido a llamarlo amigo Porque no creo que ya vuelva conmigo Por favor, que su amor Regresar aunque sea solo un ratito De los dos, solo yo Se quedó aquí más muerto que vivo Que al dolor He aprendido a llamarlo amigo Porque no creo que ya vuelva conmigo Por favor, que su amor Por favor, que su amor Regresar aunque sea solo un ratito Por favor, que su amor Que su amor He aprendido a llamarlo amigo Porque no creo que ella vuelva conmigo No creo que ella vuelva conmigo No creo que ella vuelva conmigo Ya casi es primavera Hay flores en el jardín Del frío ya nada queda Y no más que no vuelves aquí Ya casi se acaba marzo Y empiezo a sentir que es abril Que el día de mi cumpleaños De regalo quisiera pedir Por favor que su amor Regresara aunque sea solo un ratito De los dos Solo yo Se quedó aquí más muerto que vivo Que al dolor He aprendido a llamarlo amigo Porque no creo que ella vuelva conmigo Por favor que su amor Por favor que su amor Regresara aunque sea solo un ratito De los dos Solo yo Solo yo Solo yo Se quedó aquí más muerto que vivo Que al dolor Que al dolor He aprendido a llamarlo amigo Por favor que su amor Porque no creo que ella vuelva conmigo Porque no creo que ella vuelva conmigo Por favor que su amor Regresara aunque sea solo un ratito Regresara aunque sea solo un ratito De los dos De los dos Solo yo Se quedó aquí más muerto que vivo Que al dolor He aprendido a llamarlo amigo Porque no creo que ella vuelva conmigo 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 Microsoft Mechanics Ya casi es primavera, hay flores en el jardín Del frío ya nada queda y no más que no vuelves aquí Ya casi se acaba marzo y empiezo a sentir que es abril Que el día de mi cumpleaños de regalo quisiera pedir Por favor, que su amor regresara aunque sea solo un ratito de los dos Solo yo se quedó aquí más muerto que vivo que al dolor He aprendido a llamarlo amigo porque no creo que ya vuelva conmigo Música Por favor, que su amor regresara aunque sea solo un ratito de los dos Solo yo se quedó aquí más muerto que vivo Que al dolor he aprendido a llamarlo amigo Porque no creo que ya vuelva conmigo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya casi se acaba marzo Y empiezo a sentir que es abril Que el día de mi cumpleaños De regalo quisiera pedir Por favor, que su amor Regresara aunque sea solo un ratito De los dos, solo yo Se quedó aquí más muerto que vivo Que al dolor He aprendido a llamarlo amigo Porque no creo que ya vuelva conmigo Por favor, que su amor Regresara aunque sea solo un ratito De los dos, solo yo Se quedó aquí más muerto que vivo Que al dolor He aprendido a llamarlo amigo Porque no creo que ya vuelva conmigo Por favor, que su amor Regresara aunque sea solo un ratito De los dos, solo yo Se quedó aquí más muerto que vivo Que al dolor Que al dolor He aprendido a llamarlo amigo Porque no creo que ya vuelva conmigo No creo que ya vuelva conmigo No creo que ya vuelva conmigo Ya casi es primavera Hay flores en el jardín Del frío ya nada queda Y no más que no vuelves aquí Ya casi se acaba marzo Y empiezo a llamarlo Y empiezo a sentir que es abril Que el día de mi cumpleaños De regalo quisiera pedir Por favor, que su amor Regresara aunque sea solo un ratito De los dos, solo yo Se quedó aquí más muerto que vivo Que al dolor He aprendido a llamarlo amigo Porque no creo que ya vuelva conmigo Por favor, que su amor Regresara aunque sea solo un ratito De los dos, solo yo Se quedó aquí más muerto que vivo Que al dolor He aprendido a llamarlo amigo Porque no creo que ya vuelva conmigo Porque no creo que ya vuelva conmigo Por favor, que su amor Regresara aunque sea solo un ratito De los dos, solo yo Se quedó aquí más muerto que vivo Se quedó aquí más muerto que vivo De los dos, solo un ratito 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 Que limitado por el tratito De los dos, solo un ratito De los dos, solo un ratito Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.